Tequila, tequila, tequila Buen día ¿Cuál es el reclamo, Holanda, acá? El reclamo para el tema acá de esto ¿Cuál es la idea? La idea es cortar por 10 minutos ahora, viste, después se van a ir haciendo las diferentes calzadas, viste Gracias Estamos esperando orden Muy bueno, ¿vamos ahí? Ah, listo Nos dice un favor, que lo vendría colaborando con los vecinos Gracias Gracias.